Yo creo que la canción que mejor lo refleja es Autumn Almanac, que es una maravilla de cómo el calendario va pasando y los kings, Ray Davies, en concreto, va recatando esas costumbres de las escenas como kings. Y todo parte de mi Autumn Almanac, preceptos, las ozomastical ojello, así que las envío en mi mire. ¡Sí, sí, sí, es mi Autumn Almanac, a friday en los días! Since people get together, hiding from the weather, and see, and toast it back to caramel buns, and no can say the lack of sun, because the summer's all gone. La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la I like my football on a Saturday, roast beef on Sundays, all right. I go to Blackpool for my holidays, sit in the open, sunlight. This is my street and I'm never gonna leave it. And I'm always gonna stay here. If I need to deny, I deny, cause all the people I meet, seem to come from my street, and I can't get away, because it's calling me, come on home, here it's calling me, come on home. La, 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 la. Pa-pa-grapa-grapa-grapa Pa-pa-grapa-grapa ¡Muchas gracias!